Hola, este es el tema de ¿Cómo se manifiesta la energía y de dónde puede obtenerse? La energía se puede entender como la posibilidad que tiene un cuerpo de producir algún cambio, acción o efecto en sí mismo o sobre otro cuerpo. Tales cambios pueden ser movimiento, calentamiento o alteraciones en el estado de dichos cuerpos. Veremos algunas formas de energía. La energía térmica o calorífica es la energía asociada a la transferencia de calor de un cuerpo a otro. Para que se transfiera calor, es necesario que exista una diferencia de temperaturas entre los dos cuerpos. El calor es energía en tránsito. Todos los materiales no absorben o ceden el calor del mismo modo, pues unos materiales absorben el calor con mayor facilidad que otros. Ese factor depende del llamado calor específico de la materia. Energía mecánica La cual se puede manifestar de dos formas diferentes. Energía mecánica cinética Es la energía que posee un cuerpo en movimiento. Y la energía mecánica potencial Es un cuerpo que no está en movimiento. La energía química es la energía que almacena las sustancias químicas. La cual se suele manifestar de otras formas, normalmente en calor, cuando transcurre una reacción química. Esta energía está almacenada en realidad en los enlaces químicos entre los átomos de las moléculas de la sustancia. Los casos más conocidos son los de los combustibles, carbón, petróleo y gas. Energía eléctrica Es la energía asociada a la corriente eléctrica, es decir, a las cargas eléctricas en movimiento. La energía es obtenida de distintas fuentes naturales. Se puede clasificar en fuentes renovables, no existe peligro de que se agoten y originan menor impacto ambiental. La energía hidráulica, la energía solar y la energía eólica. Y las fuentes no renovables, se trata de depósitos de energía con reservas limitadas. Estas son La energía de combustibles, como el carbón, el petróleo y el gas, y la energía nuclear. La energía no puede tocarse con las manos, porque no tiene forma. La materia como un balón de fútbol o los copos de nieve tienen forma, pero la energía no. Sin embargo, existen muchas formas en las que la energía se manifiesta. En algunas de ellas, la podemos ver como la luz de una bombilla, oír como suena un tambor, o sentir cuando nos quemamos al tocar algo que está caliente. La energía puede cambiar de una forma a otra. Cuando el autobús quema la gasolina, la energía que tiene la gasolina se transforma en calor, que es otra forma de energía. Cuando encendemos una bombilla, cambiamos la energía eléctrica en energía luminosa y en calor. La energía se utiliza para realizar trabajos. Necesitamos energía para subir a una montaña cuando vemos que un objeto está en movimiento. Sabemos que está utilizando energía. Una hoja que agita el viento, una cacerola con agua hirviendo, o un coche en movimiento. Nos muestra que se está utilizando energía.